fortuna divina con la protección de el amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al amado arcángel gabriel para solicitar un milagro por favor los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel gabriel mensajero de la esperanza santo ángel del señor sé tú el mensajero del milagro que espero sé tú el que alivia mis tristezas trae hasta a mí el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel aplaca mi temor cura mis miedos y diga mi angustia amado ángel del señor dame el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel calma mis penas sana mi cuerpo sana mi alma sana mi corazón amado arcángel gabriel trae hasta mí el milagro las gracias y la bendición que tanto tanto estamos esperando unos segunditos para que realicen la petición al amado arcángel gabriel porque tú eres el emisario del señor amado arcángel gabriel fortaleza de dios en esta hora de preocupación trae los dones del cielo a la tierra y permite que se produzca ese milagro que tanto estamos anhelando así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días invitamos a nuestro jesús misericordioso por favor los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu sano jesús misericordioso portador de la misericordia infinita portador de la compasión inagotable míranos con tu favor y haz que tu misericordia aumente para nosotros para que no desesperemos en la ansiedad y mantengamos siempre la confianza en nuestro padre celestial por favor ayúdanos en la enfermedad otorgando una buena salud y la protección en tu divino nombre así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita milagrosa por favor los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu sano virgencita maría consuelo de cuantos te invocan escucha la oración que en mi necesidad elevo al trono de tu misericordia a quien podré recurrir mejor que a ti virgencita hermosa que sólo respiras dignidad y clemencia que dueña de todos los bienes que papá dios te ha conferido sólo piensas en difundirlos en torno tuyo virgencita maría sé pues mi amparo mi esperanza en esta ocasión y ya que devotamente depende de mi cuello la medalla milagrosa aprende inestimables de tu amor concédeme madrecita buena concédeme la gracia que con tanta insistencia que estamos solicitando el día de hoy así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy disfrutan de la compañía de el ángel de la contemplación color azul cuarzo la turquesa y el número de suerte para los cumpleaños el 62 10 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones a los super ganadores ya que el informe lo sucedió el día lunes con los sorteos del chance y loterías realizados en colombia todo lo que pasó el día de ayer martes en el siguiente programa el lunes las personas que me acompañaron a recibir al arcángel nataniel a todos se les entregó un número personal de cuatro cifras el lunes número ganador de la fantástica noche 97 42 las cuatro cifras derechito 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 entregado a una señora de medellín si nos acompañó en el ceremonial del arcángel nataniel se le envió y ahí en el whatsapp y en la pulsera el 9 el 7 el 4 y el 2 qué bendición ahí en la televisión en barranquilla la señorita diciendo número ganador 97 42 qué alegría las tablas de las haditas billonarias también la violeta entrega el número ganador del anteoquiñita 1 en el signo de capricornio y el 3 40 sale ganador con el cafeterito noche 3 40 entregado a una señora de guatapé en antioquia si por acompañarnos en el ceremonial del programa fortuna divina que se transmite todos los días en el canal los ángeles de tony de youtube el número ganador de la lotería del tolima lotería grande lotería gigante que juega los lunes número ganador 89 91 entregado por el nómito que entrega los números los días miércoles ahí está lo entrega para acuario la fecha en que lo entrega y la señorita en televisión en iba que diciendo número ganador 89 91 las cuatro cifras derechito 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 el lunes número ganador de la caribeña noche 02 82 4 cifras entregado por el nómito que entrega los números los días viernes lo entrega para capricornio 02 82 la fecha y la señorita en la televisión en barranquilla diciendo número ganador 02 82 en la madrugada el nómito del rayo amarillo entrega el número 4 23 para aries y sale ganador el mismo día con el play day y sale ganador con el play día el mismo día para el mismo día las bendiciones las gracias para quien para nuestro padre celestial la gloria para él la invitación para el sábado 2 de marzo recibimos al ángel crista él para realizar el gran ceremonial de la opulencia para que llegue la fortuna la abundancia la prosperidad a nuestra casa a nuestra familia a nuestro hogar los que me acompañan si los que se escriben reciben en su casa vía inter rapidísimo si es para las chicas la pulsera numerológica así con el ángel crista él y también lleva los dijes el dije de la llave de la abundancia de la opulencia y el árbol de los frutos y el número de cuatro cifras van en la pulsera el número personal para las chicas porque para los caballeros está la manilla numerológica con el trébol de las cuatro hojas trébol de la suerte el número del whatsapp 321 458 66 94 y en todos los kits va el ambientador atrapa suertes y para recibir una mejor vibración y frecuencia para atraer y atraer las bendiciones el número del whatsapp 321 458 66 94 también reciben toda la numerología ganadora de el mes de marzo el magazine de la fortuna divina las tablas de las adictas millonarias para todo el mes de marzo y el número personal de cuatro cifras va la imagen de el número personal para cada uno de los participantes y ese mismo número va en la pulsera o en la manilla número de whatsapp 321 458 66 94 y los que se inscriben hasta el sábado 24 de febrero a las 12 de la noche reciben como bono adicional el llavero de el ángel de la suerte el ángel de la suerte es únicamente para los que se inscriben hasta el sábado 24 o hasta agotar existencias porque hay un número limitado de los llaveros de el ángel de la suerte número del whatsapp en donde pueden solicitar los informes para participar 321 458 66 94 enviar mensaje de texto número de whatsapp 321 458 66 94 las recomendaciones para hoy cafeteritos fantásticas y paisitas de las tablas de las adictas el adicta del rayo blanco y el adicta del rayo azul del magazine de la fortuna o con el horóscopo de el hada celeste y el horóscopo de el gnomo real señor gnomo muy buenos días por favor nos de la autorización para recibir a él adicta del rayo blanco muchas gracias adicta buenos días los números ganadores aries 38 95 tauro 72 20 géminis 68 39 cáncer recomendado 03 76 leo 58 60 virgo 32 96 libra 94 75 escorpio 27 06 sagitario super número super recomendado 16 73 capricornio 73 21 acuario 63 20 y cerramos el horóscopo de el adicta del rayo blanco con el número de piscis 59 54 señorita muchas gracias la invitación para el sábado 2 de marzo recibimos al ángel chris dael para realizar el gran ceremonial de la opulencia para que llegue la fortuna la abundancia la prosperidad a nuestra casa a nuestra familia a nuestro hogar los que me acompañan si los que se inscriben reciben en su casa vía interrapidísimo si es para las chicas la pulsera numerológica va así con el ángel chris dael y también lleva los dijes el dije de la llave de la abundancia de la opulencia y el árbol de los frutos y el número de cuatro cifras van en la pulsera el número personal para las chicas porque para los caballeros está la manilla numerológica con el trébol de las cuatro hojas trébol de la suerte el número del whatsapp 321 458 66 94 y en todos los kits va el ambientador atrapa suerte si para recibir una mejor vibración y frecuencia para atraer y atraer las bendiciones el número del whatsapp 321 458 66 94 también reciben toda la numerología ganadora del mes de marzo el magazine de la fortuna divina las tablas de las adictas millonarias para todo el mes de marzo y el número personal de cuatro cifras va la imagen de el número personal para cada uno de los participantes y ese mismo número va en la pulsera o en la manilla número de whatsapp 321 458 66 94 y los que se inscriben hasta el sábado 24 de febrero a las 12 de la noche reciben como bono adicional el llavero de el ángel de la suerte es únicamente para los que se inscriben hasta el sábado 24 o hasta agotar existencias porque hay un número limitado de los llaveros de el ángel de la suerte número del whatsapp en donde pueden solicitar los informes para participar 321 458 66 94 enviar mensaje de texto número de whatsapp 321 458 66 94 con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nomo que nos dé la autorización para recibir al nomito del rayo blanco gracias señor nomo nomito buenos días los números super ganadores aries 21 15 tauro 41 74 géminis 95 79 cáncer 24 68 leo 34 10 virgo 80 58 libras 51 98 escorpio recomendado 14 30 sagitario 58 64 capricornio 29 40 acuario 88 71 y cerramos el horóscopo del nomito del rayo blanco con el número de piscis qué número tan bonito piscis 85 13 muchas gracias señor nomo la invitación para el sábado 2 de marzo recibimos al ángel crista él para realizar el gran ceremonial de la opulencia para que llegue la fortuna la abundancia la prosperidad a nuestra casa a nuestra familia a nuestro hogar los que me acompañan si los que se inscriben reciben en su casa vía interráulado capísimo si es para las chicas la pulsera numerológica la pulsera numerológica va así con el ángel crista él y también lleva los dijes el dije de la llave de la abundancia de la opulencia y el árbol de los frutos y el número de cuatro cifras van en la pulsera el número personal para las chicas porque para los caballeros está la manilla numerológica con el trébol de las cuatro hojas más trébol de la suerte el número del whatsapp 321 458 66 94 y en todos los kits va el ambientador atrapa suertes y para recibir una mejor vibración y frecuencia para atraer y atraer las bendiciones el número del whatsapp 321 458 66 94 también reciben toda la numerología ganadora del mes de marzo el magazine de la fortuna divina las tablas de las adictas millonarias para todo el mes de marzo y el número personal de cuatro cifras va la imagen de el número personal para cada uno de los participantes y ese mismo número va en la pulsera o en la manilla número de whatsapp 321 458 66 94 y los que se inscriben hasta el sábado 24 de febrero a las 12 de febrero a las 12 de la noche reciben como bono adicional el llavero de el ángel de la suerte es únicamente para los que se inscriben hasta el sábado 24 o hasta agotar existencias porque hay un número limitado de los llaveros de el ángel de la suerte número del whatsapp en donde pueden solicitar los informes para participar 321 458 66 94 enviar mensaje de texto número de whatsapp 321 458 66 94 con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías que juegan en Colombia allá bajita está el botón de suscríbete y dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao